Continuamos amigos con más Agrovisión en Sociedad Rural de Río Negro con la jornada que organizó AgroMil También el tercer disertante cerrando la actividad fue el ingeniero aerónomo Juan Pablo Timpone de Rizobacter hablando sobre coadyuvantes para el control de malezas difíciles estuvimos hablando también con el ingeniero aerónomo Timpone sobre lo que estuvo exponiendo y las sugerencias que hace al productor para un control más eficiente de las malezas resistentes Muy bien amigos, cerrando esta jornada propuesta por AgroMil estuvo el técnico de Rizobacter, el ingeniero aerónomo Juan Pablo Timpone hablando sobre coadyuvantes para el control de malezas difíciles Contame un poquito Juan Pablo, o hacemos una síntesis de lo que estuviste exponiendo Bueno Mario, gracias por venir a vos, a la gente de Agrovisión Lo que hoy estamos proponiendo en el marco de que AgroMil nuestro socio comercial aquí en Uruguay está presentando el Fremoxasim como molécula de marca original que van a vender Bueno, nosotros queríamos contar qué podíamos hacer de lado de los coadyuvantes para potenciar un producto así Típicamente los herbicidas apuntados a suelo a veces cometemos el error de despreciar un poco la calidad de aplicación y la realidad es que son las herramientas que hoy están creciendo para poder controlar malezas y que hay un montón por hacer por mejorar esos productos desde el blanco y desde el caldo Entonces, vinimos a presentar por ejemplo lo que puede ser un producto como Silwet que es muy conocido, que la gente sabrá tiene más de 40 años de trayectoria en el país pero sin embargo, no se lo ha pensado tanto para lo que pase por un caldo cómo podemos suspender el herbicida para aplicar la dosis pareja a lo largo de todo el campo cómo podemos hacer para que ese herbicida cuando se rehidrata con una lluvia o con un riego pueda dispersarse mejor en el suelo y controlar mejor el banco de semillas de malezas y bueno, Rhizobacter con Silwet puede hacer todo eso Juan Pablo, también destacabas lo importante antes de la aplicación es hacer un análisis del agua para conocer con qué agua se va a trabajar, ¿no? Sí, efectivamente nosotros vemos que a veces nos quedamos tranquilos por cuestiones como decir bueno, yo probé el agua de mi campo y es un agua rica o algunos dicen mineral y la verdad que lo que vemos es que año a año con las variaciones del clima y cómo llueve o cómo no llueve y cómo la napa se mueve con eso aguas que eran buenas en un momento del año pueden ser muy malas pero muy malas en otro momento o hay veces que sabemos que hay lugares donde hay sodio y el agua es amarga pero no es mala para aplicar y a veces al revés no hay sodio el agua es agradable pero hay aguas minerales de las que la gente puede comprar en un supermercado que son de alta dureza entonces, bueno sugerir saber conocer la información y saber que se puede actuar en consecuencia con unos pocos centavos también, otras cosas que dijiste que hay que tener en cuenta para hacer una aplicación eficiente del coayuvante es las altas temperaturas que pueden ir contra el efecto que uno quiere, ¿no? sí, tal cual uno tenemos medido de lo que es la alta temperatura bueno, desde ya que desde lo que es reacciones químicas cuando uno le pone calor todo ocurre más rápido entonces, todos los problemas que tenemos en la mente en verano son peores y eso incluye la evaporación eso incluye la degradación de moléculas y todo eso se puede proteger uno puede poner productos por ejemplo tiene un mal clima y en lugar de sirve puede usar un extremo que es un producto que tiene siliconas y aceite antievaporante y tiene la capacidad de además agregar penetración entonces el producto está protegido y está entrando más rápido a la planta eso lo expone menos al ambiente eso se puede hacer en verano todo es más bravo entonces vale la pena apostar a productos mejores Juan Pablo todos los campos son diferentes es decir uno tiene que tener un conocimiento de lo que tiene entre manos pero hacemos unas sugerencias o recomendaciones de cómo se puede sacar una mayor eficiencia en la aplicación de Silhouette correcto uno lo que uno tiene que tomar en cuenta es a veces hacemos ensayos pequeños a veces hacemos ensayos en parcelas o probamos pasadas en un lote según el tipo de productor y cómo piensa o cómo puede pero la realidad es que uno por ejemplo cuando tiene buenos tensioactivos en un producto uno puede suspender mejor las partículas de herbicida entonces eso se ve a nivel de lote completo es decir cómo yo me gasté la tancada de producto yo apliqué parejo en todo el lote o tragué mucho producto primero y poco al final y eso me cambia las residualidades eso incluso me cambia las derivas porque un caldo menos denso porque te quedó todo agua es un caldo que se rompe y se huela diferente que un caldo más denso que tenía fitosanitarios entonces el consejo para la gente es de hacer pruebas de mezcla no sólo de mochila y de aplicación sino de mezclas en escala en botellas en vaso precipitado ver cómo cómo se comporta esa mezcla en media hora en una hora en dos horas que puede ser lo que tarden en gastar una máquina y decir bueno pero este caldo que armé dura dos horas porque lo que sí tenemos en claro es que los sistemas de agitaciones de las máquinas cuando la máquina está llena y les va a costar mucho cuando la máquina se va gastando es más fácil pero al principio les cuesta mucho entonces hacer caldos homogéneos ver que los coayuantes pueden ayudar en eso pueden suspender partículas pueden ayudar a la disolución y saber que un caldo homogéneo es la garantía de no andar después con la camioneta y la mochila repasando manchones o renegando porque nos quedó un banco o de enfermedades o de insectos o de malezas que sabemos que es la cuenta a pagar en la siembra que viene la homogeneidad lucha contra todo eso y es uno de los mejores ahorros porque el que gasta una vez no gasta mal dos veces notable Juan Pablo realmente felicitaciones por la charla fueron conceptos muy claritos de todos y muy amable por atendernos y cedernos tu tiempo para esta nota bueno un placer nos vemos en cualquier momento siempre es muy lindo venir a Uruguay y la gente es cálida receptiva así que bueno lo mejor y espero que nos prueben y que tengan buenas experiencias gracias 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 por ver el video.